¿Cómo es la vida que lleva? Jorge Eduardo, la novela tiene una historia de por sí ya con mucho tiempo atrás. Cuéntame un poco del origen. Esta es una historia que yo tenía ya preparada en sus primeras páginas, en su esbozo inicial hace casi 20 años, un poco más, cuando yo vivía en Tenerife. Y retomé el proyecto después de pensarlo mucho porque vi que me faltaba un personaje que es la hija de Mariana, de tal forma que ella actúa como una especie de puente o bisagra entre la generación de su madre y la de su hija. ¿Termina un autor enamorándose o, no sé, uniéndose mucho a sus personajes? ¿Qué te deja a ti Mariana? Bueno, sí, es una persona que nos acompaña, los personajes nos acompañan durante mucho tiempo y uno irremisiblemente queda vinculado de manera emocional a ellos porque son parte de esa otra vida paralela, la vida real que vivimos, donde nosotros estamos no solo creándonos, no estamos solo creando esos personajes, sino de alguna forma los estamos descubriendo y eso inevitablemente crea una situación emocional particular. Más que universo, digamos, de espacios geográficos, lo que hay es recorridos íntimos en tu novela, ¿no? Es una novela cuyo espacio es la reflexión y la intimidad de una persona, de una mujer, que de pronto ante una situación particularmente grave que tiene con la hija, se encuentra rememorando a través de unas fotografías cómo ha sido su vida, para darse cuenta de que es muy difícil escapar de ciertos patrones de conducta que se han visto, que se han aprendido durante la infancia, que nos marcan, que son una impronta. Para tus lectores peruanos, Jorge Eduardo, ¿cuánto está Lima en la novela? Bueno, es la ciudad donde ella vive, es la ciudad donde ocurren una serie de hechos difíciles, ásperos, es la época de, más o menos, está situada durante los años en que el Perú va dejando atrás la dentadura militar para entrar en la democracia, que es una época dura, incierta, porque aparece el terrorismo. Y Mariana es una chica que vive en Lima, que estudia en su colegio, que va y que viene, que su padre recorre la ciudad como visitador médico, y por lo tanto hay una presencia inequívoca de la ciudad, de esa ciudad en particular, que no se parece mucho a la actual en esas cosas. Bueno, todos los momentos de la vida son importantes, pero tu novela como que deja claro que la infancia es clave porque te marca a futuro, ¿no? La infancia resulta un territorio bastante más duro, a veces luminoso, en todo caso muy intenso en la vida de las personas, y nos marca de una manera cuyas consecuencias no prevemos del todo. No somos capaces a veces de vislumbrar cuánto nos marcó nuestra infancia, lo que vimos en nuestra casa, lo que ocurrió con nuestros padres, nuestros hermanos, la gente que conocimos, sino hasta que pasan muchos años, de pronto vemos cuánto nos estamos acercando a aquello que vivimos, y que evidentemente ha sido muy importante en el resto de nuestra vida. ¿Qué piensas, Eduardo, de que hoy hay niños o adolescentes que nunca han tocado un papel de fotografía? Bueno, que es una pena que la tecnología y los avances y el progreso tecnológico no deberían estar reñidos, no deberían ser una manera de abjurar de nuestro pasado, de lo que hemos visto, porque indudablemente esto tiene grandes ventajas. En el caso concreto de la fotografía, las fotografías ahora son una banalización de nuestra vida. Hacemos más fotos de las que podemos ver y no marcan como antes momentos particularmente interesantes, intensos, ritos de paso de nuestra vida. Nuestras fotos cabían en una caja, la vida entera nuestra cabía en una caja. Hoy, pues llenan un pendrive de varios megas que no vamos a ver del todo. Entonces, se ha vuelto un poco banal. ¿Cuál crees que es el concepto de nostalgia que tiene la novela? Pues eso, el rescate y el recuerdo de la vida que vivimos, de aquello que dejamos, de aquello que nos hizo, cuando tenemos nostalgia, que nos hizo felices. A menudo la nostalgia es el recuerdo triste de un momento feliz, un recuerdo ligeramente triste de esas cosas. Por eso, la novela que se llama Shangri-La, que es este lugar mítico, es un recuerdo constante de Mariana evocando su pasado y sabiendo que su hija también en algún momento lo tendrá que hacer, o eso es lo que ella desea. Finalmente, bueno, el proyecto se retrasó un poco por la pandemia y se ha publicado, pero ¿qué se viene ahora? ¿Tienes algo entre manos, Jorge Eduardo? Sí, yo siempre estoy trabajando en una novela. Cuando termino una es porque yo estoy ya metido en otra y ahora mismo estoy en otra historia, aunque no sé, porque de pronto esas historias se ven interrumpidas inesperadamente por un proyecto que nos entusiasma mejor. Estoy todavía muy al principio de una novela, donde también hay personajes peruanos que es inevitable, aunque yo viva en España hace ya 30 años, siempre tengo personajes peruanos que cuentan la historia. Y finalmente, ¿el último libro que has leído que te ha gustado mucho de otro autor, Jorge Eduardo? Que me haya gustado mucho, 30 kilómetros a la medianoche de Gustavo Rodríguez. Lo leí en el PDF que me envió Gustavo, porque yo vine por aquí, fui a Arequipa hace tres meses, y me lo dio, así como yo le di mi novela, y además hay muchos puntos en común, y se trata de padres tratando de proteger a sus hijos, básicamente. Pero creo que es una de las mejores novelas que han salido en los últimos años, se lee magníficamente.